Y yo que esperaba que íbamos a ser felices Ahora me dices que no crees en el amor El año 1969 corría Y en las matas aparecía El señor de quien le cuento De la décima y portenta Estaba explicando quería A través de mi poesía Hasta el cielo le dedico Si las aguas del río Chico Oyeron tu melodía Estaba escuchando versos y canciones de Panamá que nos dice Rubén Ochoa de Impulizando el Folclore Adiós, adiós, Zacarías Adiós, adiós, Zacarías Más la última reseña La décima panameña Se te se encuentra vacía Yo lo dedico, mi poesía Hacé notable, señor Era plota, trabajador Y vivía improvisando Sé que el mundo está llorando La muerte del profesor La gloria a ustedes, hermano Guitarra, mayo de guitarra Vámonos más o menos Cómo me llaman, phó Vámonos más o menos Díamanos más o menos ¡Vámonos más o menos! Cómo me llaman, phó Hoy el dolor me maltrata mi alma y mi corazón y llora la tradición al trovador de la mata. Una persona sensata logró enfrentarse a los grandes y ya de por donde andes le pido a mi Dios con calma, descanso para tu alma, Zacarías Marín Hernández. ¡Suscríbete al canal! Tú nos dejaste un legado, aparte de un privilegio, fuiste hoy en el colegio de Natal María Matrado. Decido, amigo afamado, vete entre los más grandes y ande por donde ande, te llevaré en mi memoria, que Dios te tenga en la gloria, Zacarías Marín Hernández. Garmeros, Garmeros. y canciones de Panamá. Tomaste esa decisión, tomaste esa decisión, en ese triste lugar no te doy a quitarlo, sé que tendría su razón y de todo corazón hoy le canto mi gracia, en este precioso día, según lo que ya he sabido, todo el fuego está caído en la muerte de San María. No, 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 póngale sentimiento, sentimiento. ¡Ay, mi perro! Música Yo nunca quise herirte, jamás empecé a bañarte, más bien yo quería cantarte, aplaudirte y divertirte. Yo nunca quise decirte ofensas con mis poesías, porque las décimas mías nunca alzaron la mano para golpear a un hermano. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Versos y canciones de Panamá Contigo mucho cantar Contigo mucho cantar Lo aprendes en la ciudad Yo sé que es su gran virtud Y es muy sincera, lo sé Pero a ellos les diré Quiero que a mi Dios les mande Que empezaste, que a Dios grande Que a Dios te coja en los senos San Marín Hernández Vámonos, gracias colega, gracias Bueno Manomero, como no Manomero Raúl Mendoza Oiga la patria querida El río Chico en su bregar Te ha abrazado Zacarías Y todas esas poesías tuyas Se las lleva al mar En ese amplio lugar Donde el misterio se encierra Medridón, adiós a la sierra Nadarán sin tener manos En los profundos océanos De nuestro planeta Tierra De nuestro planeta Tierra Gracias por el preparo Que le haces a nuestra patria Un trabajador internacional Zacarías Marín Hernández Con lágrimas en los ojos Con mucho dolor Miguel Rivera Ernesto Ojo Y Eddie Cárdenas Van a tomar la foto Como no, muy bien Hemos escuchado estos versos Que han cantado estos artistas Para nuestro amigo Compañero y hermano Zacarías Marín Hernández La verdad Que se nos acortan las palabras Para poder describir El personaje Que es Zacarías Marín Dentro de la décima Panameña Que nos deja Una enseñanza A la juventud A los cantores Panameños Como uno De los humildes Uno de los grandes En la décima Panameña Ustedes estaban improvisando Si no me equivoco Los tres Estaban improvisando Déjenme decirles algo Han hecho una Improvisación de primera Muy bien improvisado Todos los pies Sin falla Raúl Cabra que está muy detenidamente También Muy bien improvisados Gracias Gracias Y de nuestra parte De Mesías Mi niña You ladies La que él cargó En sus manos Una foto Que tengo por ahí Con Miguel Rivera Que era un recuerdo Grato Para nosotros De este gran Probador De la décima Panameña Correcto Las palabras De Enin Cedeño Acompañando A los artistas Probadores Que realmente Se han Impirado